Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Dice, bucle, ciclo de diario de temperatura. Usar un bucle para simular cambios de temperatura a lo largo del día. Esto es totalmente irreal, pero me dice que repita 12 veces la misma operación. Que es subir la temperatura un número aleatorio. ¿Vale? Eso no ocurre así. Conforme avanza el día, va subiendo la temperatura y a partir de un momento empieza a bajar. Pero me da igual. Vamos a suponer que nos vamos a un sitio donde es así la temperatura. Nunca va a ser así, pero bueno. Venga, crea variable. Le voy a llamar temp de temperatura. ¿Vale? La temperatura al principio, imaginaros que te levantes y hace 10 grados. Y ahora vienen los chulos del top. ¿Vale? Donde pone import, hay que poner importar random. ¿Qué significa random? Aleatorio. Y ahora le voy a decir. Loop. No me dice repetir 12 veces. ¿Qué tengo que hacer para que me lo repita 12 veces? Por in range. 12, ¿no? Ya está. La I me da igual a lo que valga. Atención, ¿eh? Vaya flipar. Vaya flipar. Bueno, yo flipo con esto. Yo entiendo que ustedes digáis. La temperatura va a ser igual a, atención, ¿eh? Matemática. Sumar. A la temperatura, y ahora viene lo flipante. Para mí. Random, os vais a random y ponéis. Random in entre menos 2 y 2. ¿Qué quiere decir eso? Que cada hora la temperatura va a variar, menos 2 o más 2 grados. ¿Vale? La que reimprimí, ¿no? Vamos a verla. Que menos. Tendré que ver. Print. Como es una variable, le pongo el número. Variable, temperatura. Ya está, digo, ya está. Vamos a ver la temperatura que hace. Vamos a ver si no me voy a morir de calor. Mira, empieza, baja la temperatura, luego sube, luego no cambia, luego baja, luego sube un grado, luego baja un grado, luego sube un grado. Vale, eso sería en un sitio donde la temperatura es templada y los cambios son pocos. Si quisiera simular un sitio donde los cambios de temperatura son grandes, pondría a lo mejor aquí 10. Pero no se trata de hacer o perder tiempo ahora, yo ya he gastado mi tiempo de explicación. Os pongo esto aquí. Simulación, temperatura, diaria, Ana de Armes y José Luis. Pon. Ya tenéis cinco minutos.